Tenemos una dinámica preparada. Cada uno de los panelistas tiene que elegir campeón, subcampeón, país revelación y país de excepción. ¿Quién quiere abrir los fuegos de esta serie? ¿Cómo yo ya lo hice esto? Yo no tengo que hacerlo. Tenemos tu video. A ver el video de Vero. Soy Vero Bianchi y estas son mis predicciones para la Copa América. Campeón. Brasil. Subcampeón. Argentina. País revelación. Chile. Me gusta como... Jugador revelación. Darío Osorio. Figura joven. Henry. Goleador. Lionel Messi. País decepción. No se quería quemar ningún mercado. México yo tenía una oferta de trabajo que se acaba de caer. Bien. Es complicado tirarse contra México. Yo creo que nadie va a estar de acuerdo en estas cosas porque todos tienen distintos... A ver, yo lo primero que quiero decir es que mi sueño es que Chile sea campeón. Que el chat lo haga. No, o sea, no... Que el chat lo haga, ¿o no? Está bien. Que el chat mande los suyos para ver. ¿Qué es lo que se da? Sí. Yo insisto. Septiembre es la prioridad. Lo que te dice la Holanda. ¿Dónde está la Holanda? Parece candidato. Chile. Chile. ¿Han visto ese video? Es buenísimo. Que cada candidata dice en los países y dice como... ¡Panamá! ¡Chile! No, es buenísimo. Por favor, no puede ser que no lo hayan visto. Esquémolo, mándalo a la producción. Sí, es maravilloso. Maravilloso. ¿Te puede...? Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Es muy bueno. Es muy bueno. Esas cosas hay que mostrarlas. Sí, sí, sí. Pero yo sentí que le pusiste un toque como... Puede ser. Es que fue como rara la dinámica. Diferente. Fue como que no sabías a dónde mirar, micrófono, no sé. Yo también lo hice, ¿ah? Yo puse campe... Bueno, parte Arturo. ¿Parto yo ya? ¿Con qué parto? ¿Me van diciendo el orden ustedes? Campeón, campeón, ¿o no? Hay que decir todas. Contra Mufa. Contra Mufa. Póngale. Argentina. Díselo de Contra Mufa porque sabe que esto va a caer mal en la población chilena. Da lo mismo. Si usted cree de verdad que va a ser campeón de Argentina, dígalo. Sí, no, si yo tengo que hacer... Yo dije que Argentina era campeón del mundo contra todo el panel de TST en mi contra. Por eso. Que es el único que le apunto, señor. O sea, de partida tú dijiste que no te importaba la Copa América. No me vuelve loco. Es un tipo jugado. Si usted ahora cree que va a ser campeón de Argentina, dígalo. Con su letra. Sí, pero por eso la estoy levantando a Argentina. Oye, espérate. Te pongo una pregunta. ¿El mundo? Ni ya. Es campeón del mundo. Te pongo una pregunta porque Chile podría toparse... No es lo que yo quiero, es lo que pienso. Chile podría toparse en semis. Sí. Con Argentina. ¿Eso quiere decir que tú crees que Argentina deja en el camino a Chile? O Chile se va. O Chile se va antes. No, yo creo que Chile va a llegar a semis. Guau. ¿Ya puedo continuar para que... Sí, por favor. Ya. ¿Subcampeón era el otro? Sí. Uruguay. Esto podríamos haberlo hecho con el cuadro en mano, pero bueno, Uruguay. Ya. Para ir revelación y decepción. Para ir revelación. Yo creo que la revelación vamos a hacer nosotros. Vamos a hacer una muy buena Copa América, lo cual nos va a dejar a tope para ir a buscar el cupo al mundial que tanto anhelo con mi alma. Equipo de decepción. Brasil. Brasil. ¿Qué más? Estaba el goleador. Goleador. Turboman. Figura. Figura Messi. No, jugador revelación y figura joven. Para mí jugador revelación. El joven debería ser Osorio, ya que no, para mí debería ser lo mismo ese lugar. Pero jugador revelación vamos a jugar con Sergio Rochet, arquero de Uruguay. Yo hice campeón, es más o menos parecido, campeón Uruguay, subcampeón, Argentina, revelación, Chile, voy a hacerlo como Verónica, no, decepción, Brasil, 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 puse goleador Darwin Núñez, mejor jugador joven Darío Osorio, puse, no mentira, jugador revelación Darío Osorio y mejor jugador joven Facundo Pelistri, después que se fue en Uruguay campeón, goleador Darwin Núñez, Pelistri está jugando muy bien y jugador de excepción había también. Ah, yo puse a Vinicius. Yo puse a Moisés Caicedo. Yo puse a Vinicius, me faltaba eso. ¿Jugador de excepción? Sí. No sé si estaba esa opción, pero... Sí, pues si tú dijiste a... Dijiste a Lautaro. ¿A Lautaro? Ah, verdad, 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 a Lautaro. Dijiste... Ah, pero... No te despedazaste. ¿Qué pasó? Yo no escuché. Ah, que nosotros nos tiraron un grito, pero terrible. ¿Está tu video o no? ¿Lo pillaste? No, no lo pillé. Pero lo voy a pillar, lo vi en TikTok así. Oye, pero... Viejos, paguemos la cuenta de... Yo quiero decir... Sí, paguemos el premium. YouTube premium. Oye, ¿vieron las declaraciones de Ronaldinho? Porque han criticado mucho. Yo, bueno, subió TNT el video de mis predicciones. Por eso Neymar es mejor que Ronaldinho. Me han llegado muchas críticas con respecto principalmente a lo de Brasil. Mucho hate. Mucho hate en algunas personas. Va a llegar de cualquier cosa. Lo vero se la va. Mucho hate. Sí, no, pero da lo mismo. Es a lo que voy. Este tipo de dinámicas son para ponernos al hate. Yo puse... En balón puse... Mejor arquero, Dibu Martínez. Y sé que me van a aniquilar. ¿Tú sabes lo que yo dije? Argentina va a pasar pases a penales con... ¿Tú sabes lo que yo dije en este programa cuando tú estás de vacaciones? ¿Qué dijiste? Yo dije que el prime de Neymar fue mejor que el prime de Ronaldinho. Sí, pero también... Yo estaba con el culo. Hay matices, hay matices. Si no están callando penas. Yo hablo de fútbol para los que saben de fútbol. Ya, bueno, pero lo que quería decir es que no nos olvidemos que Brasil tiene tres campeones de Champions. Ojo, porque algunos están diciendo que... Bueno, Ronaldinho, de hecho, salió crítico. Dijo que no va a ir a ver a Brasil porque... Yo quiero decir algo de eso. Y Rafinha me parece que fue el que salió como a desmentir un poco porque dijo, pero cómo, si ya le pidió entrar. No, pero le pidió entrar a Vinicius. Mira, hay algo detrás de eso, que es que yo creo que la selección brasileña hace mucho que no representa al pueblo brasileño y hay bastantes verdades, bastantes factos en las palabras de Ronaldinho. Más allá que el personal... Porque yo te pongo un ejemplo. Tuve la fortuna de estar en Qatar un día en el que, en el mismo día, jugaba Argentina, Países Bajos, Holanda, Brasil, Croacia, si no me equivoco. Pues, sí, cuarto de final. Brasil, Croacia, Argentina, Holanda. Jugaba a la misma hora y jugaba antes Brasil. Yo te juro que las calles de Doha eran una marea albicelesto. O sea, estaba todo Argentina, veía que no encontraba ahí brasileños. Y de hecho, en el estadio veía ahí brasileños, pero era la mayoría gente del mundo árabe, de Medio Oriente, que iba con la camiseta de Brasil, la camiseta de Neymar. Pero hay muchos brasileños con poder adquisitivo que podrían haber ido al Mundial y que no fueron. Hay un desencanto. Y no fueron porque no creen en la selección. Eso es real. Hay un desencanto con la selección. Totalmente. Una comparación que, en realidad... Pero bueno, nosotros vivimos también un desencanto con la selección. Lo que pasa es que, obviamente, las exigencias de Chile no son las mismas que le van a exigir los hinchas de Brasil a su selección. Pero igual es triste cuando pasa eso y cuesta mucho cambiar ese pensamiento. Yo creo que en eso están hoy los hinchas de Brasil, que no creen por qué ahora Brasil va a cambiar... A ver. Yo crecí con selecciones brasileñas que eran una locura. Imagino que todos hemos crecido. Algunos tenemos diferencias de edad. El comercio a Chile. Hicieron un comercial en contra. Salvando el 2014, que igual era un equipo discreto, el 2018 volvió a tener un gran equipo. Y ahora, por ejemplo, Brasil cuando enfrentó a Estados Unidos hace una semana. Alisson en el arco. Arquerazo, nada que decir. Lateral derecho, Danilo. Marquinhos con Beraldo del Centrales. Marquinhos, buen jugador, pero Beraldo... Buen del lateral izquierdo. Bruno Guimarães, buen jugador del Newcastle. Joao Gómez con la contención. Rafinha, Lucas Paquetá y Rodrigo. Y arriba Vinicius. Digamos que un Brasil...